Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 25 de febrero de 2021 y esto es La Contra Crónica. La reducción significativa de contagios y de fallecimientos por COVID-19 a escala global a lo largo del mes de febrero da alas al optimismo, un optimismo moderado pero real. La reducción de casos es sostenida en todo el mundo, como digo, desde hace ya un mes, un mes y pico en algunos casos y todo indica que esta bajada se consolidará a lo largo del mes de marzo. Así que esperemos que las cosas sigan como hasta ahora o incluso mejor. Crucemos los dedos, toquemos madera y sobre todo confiemos en que la vacunación siga adelante. Bien, aquí hay algunas diferencias con respecto a otras olas. Podríamos pensar que nos vamos a encontrar de golpe ahora ya con bajamos de la tercera y nos metemos en la cuarta. A diferencia de la primera ola, que fue hace ya casi un año, entre marzo y abril del año pasado, esa ola solo cedió realmente en ciertos lugares, como Europa y algunos lugares de América. Esta vez la incidencia está cayendo a plomo en todo el planeta. Hace dos días, el día 22 de febrero, se detectaron en todo el mundo 289.000 nuevos casos. Detectaron oficiales, seguramente serían unos cuantos más, cuando a principios de enero esa cifra superaba los 800.000, que también serían unos cuantos más. Por lo tanto, vaya una cosa por la otra. También se ha reducido considerablemente el número de fallecidos. El día 22 de este mes murieron en todo el mundo a causa de la COVID un total de 6.600 personas, informadas oficialmente, estoy hablando. Hace un mes rondaban las 16.000, así que se ha dividido pues casi casi por tres. Es tentador atribuir este descenso en la incidencia de la pandemia, la campaña de vacunación, que ya está en marcha en varios lugares del mundo, en algunos lugares pequeños, como es el caso de Israel, muy avanzada. Pero claro, lleva poco tiempo, lleva solo dos meses en marcha y se limita a una serie de países ricos que han tenido acceso a unas vacunas que, aunque realmente no son caras, vienen a costar entre 10 y 15 euros por dosis, si se enfrentan a los cuellos de botella propios de la producción masiva e inmediata, no ya de fármacos, sino de cualquier otro producto. Si todos quisiéramos comprarnos ahora mismo una cafetera de un modelo concreto, pues se acabarían las existencias rápido y la fábrica de cafeteras pues no daría abasto durante los primeros meses. Luego ya pues pondría todas las plantas suyas a funcionar y a la vuelta de tres o cuatro meses tendríamos nuestra cafetera. Bien, no se debe a esto de las vacunas. Esta bajada, por lo menos, ya digo, solo se ha administrado pocas, aproximadamente un 2% de la especie humana ha recibido la primera dosis. Este descenso se deba seguramente a las restricciones de movilidad que se han ido imponiendo en diferentes partes del mundo. También a la concienciación general después de un año de pandemia y a un número cada vez más alto de personas que ya han padecido la enfermedad y por lo tanto pues no se vuelven a contagiar o tienen muy difícil volver a contagiarse. Sea como fuere, el hecho es que por primera vez en un año la pandemia remite a nivel global. Ahora solo queda, como os decía, cruzar los dedos para que durante el próximo mes de marzo esta tendencia se consolide. Hace solo un mes alcanzamos el pico de lo que en Europa se ha dado en llamar tercera ola, lo cual tiene lógica porque es que ha habido tres realmente. En algunos lugares ha sido más acusada la primera, en otros la segunda y en otros la tercera en casi todos. Ha sido la tercera ola la peor de todas en cuanto a contagios y también en cuanto al número de fallecimientos, aunque la primera es la que nos pidió por sorpresa y la que recordamos con peor humor, sobre todo porque supuso el colapso de los sistemas sanitarios en la mayor parte de países de Europa. Bien, la hemos denominado así, ya digo, lo de tercera ola porque si miramos la gráfica de la mayor parte de países europeos se distinguen a la perfección tres picos, nada más. Es una cosa que esto el día de mañana cuando estudiemos esta epidemia, la iremos viendo con las gráficas, como vemos ahora por ejemplo la gripe del 18 y veremos claramente, veremos lo que nos espera, pero hasta ahora veremos tres picos en Europa. El primero fue entre marzo y abril, el segundo entre septiembre y octubre y el tercero entre los meses de diciembre y enero, es decir, acabamos de abandonarla. Desde mediados de enero, más o menos, esto estoy hablando de manera muy general, pero desde mediados de enero en prácticamente todos los países de Europa, en algunos empezó a finales ya la bajada de contagios, pero bueno, entre mediados y finales de enero los contagios empezaron a caer. Las muertes, en cambio, no iniciaron su descenso hasta una semana más tarde, en algunos casos finales de enero, en otros casos principios de febrero. En fin, ya sabemos que una cifra y la otra van desacopladas. Bueno, aproximadamente una semana, diez días de retraso. Cuando empiezan, suben los contagios, sabemos que una semana más tarde o diez días más tarde, empezará, repuntarán el número de fallecimientos. Bien, os estoy mostrando un mapa, un, perdón, un mapa, no, un gráfico. Tengo varios hoy, a ver si me da tiempo a meter, a meterlos todos, porque el tema que me he preparado necesita de cierto apoyo gráfico. Así que os estoy mostrando en este momento un gráfico con las dos curvas, contagios y fallecimientos en los principales países de Europa. Está Bélgica, la República Checa, el Reino Unido, Italia, Portugal, España, Francia, Suecia, Suiza, Polonia, Rumanía, Austria, los Países Bajos, Irlanda, Alemania y Grecia. Bien, como podemos ver, en muchos de ellos, tenemos dos curvas. Una, obviamente, es la de muertes confirmadas y la otra, la de casos confirmados. Nada más. Vamos a los datos que tenemos, los datos oficiales. Esto, los no oficiales, pues serán, al menos la tendencia será más o menos la misma. Bien, como podemos ver, en algunos de ellos se distinguen a la perfección las tres olas. El caso de España, por ejemplo, se ve perfecta entre los dos picos principales. El caso de Francia, el caso de Alemania también. El caso de Francia y España, la verdad es que en Francia, por ejemplo, el pico de la segunda ola fue casi, casi peor que, bueno, fue peor que el de la tercera, mientras que en España ha sido al revés. Fue peor la tercera que la segunda. El Reino Unido también tiene una gráfica de este estilo. En otros, especialmente en países pequeños, como Grecia o Portugal, se observa como tuvieron una primera ola muy suave, apenas imperceptible. Recordamos, allá por mayo, abril, cuando hablábamos de Grecia, como un ejemplo a seguir, pues en Grecia se les han complicado muchísimo las cosas. Se les complicaron a partir de noviembre y han estado complicadas hasta el mes pasado. En Portugal, tres cuartas partes de lo mismo. En el caso de Portugal, la tercera ola ha sido, como podéis ver en esta gráfica, directamente devastadora. En otros, como Irlanda, la primera y la tercera han sido muy duras, mientras que la segunda fue suave. En la curva de Irlanda se ve a la perfección, la tenéis abajo, como subió muchísimo en primavera, bajó durante el resto del año y volvió a subir allá por el mes de diciembre. En Italia, más que tres olas, se puede hablar de dos también. Ayer la segunda arrancó a mediados de octubre, tocó techo en diciembre y desde entonces ha ido cediendo. Bien, si nos quedásemos exclusivamente con la instantánea europea, que es la que os acabo de mostrar, habríamos salido ya de la tercera ola y nos encontraríamos de camino a la cuarta. La cosa que se viene diciendo es de hace bastante. Nos saldremos de la tercera, tendremos un bayen más o menos largo, pero más o menos corto, y después nos meteremos de cabeza en la cuarta. La historia, ya digo, ya la conocemos porque hemos pasado por esto dos veces en el último año. La curva de contagios y fallecimientos decaen, las restricciones se aflojan, la vida se va normalizando dentro de un orden hasta que un buen día repuntan los contagios y vuelta a empezar. Nos ha pasado dos veces ya. Pero el mundo no es solo Europa, no lo olvidemos. Si echamos un vistazo a la curva mundial, os estoy poniendo en este momento otro gráfico. También es importante, bueno, son dos gráficos, uno al lado del otro. Lo tenéis ahora mismo en pantalla, ya sabéis. En YouTube lo estáis viendo y en iVoox vais a la zona de comunidad y ahí estará. Aquí lo primero que advertimos, vemos dos gráficos. Por un lado, los nuevos casos diarios y por otro, los fallecimientos diarios. Se ve la gráfica de barras con los muertos cada día y los nuevos casos cada día y después la media móvil, es decir, el promedio de 7 días, es decir, semanal. Bien, lo primero que advertimos es que a nivel global no ha habido tres olas, sino solo una. Arrancó en febrero del año pasado, se colocó aproximadamente en unos 80, 90 mil contagios nuevos al día y luego fue ascendiendo lenta y parsimoniosamente hasta alcanzar el pico máximo el 8 de enero con 845 mil casos nuevos detectados. Esto en un solo día en todo el mundo. Esto fue, ya digo, el 8 de enero. O sea, casi un millón de casos. Recuerdo. Además, ese día que iban, pues, todos los periódicos del mundo encendiendo la voz de alarma. Esto nos iba poco menos que a liquidar a todos. Mira, a partir de ahí ya empezó a caer al principio suavemente, como podemos ver en esta gráfica, y luego ya de una manera, o al principio unos pocos días suavemente, y luego ya empezó a caer de una manera a plomo, es decir, muy sostenida, tal y como podemos observar aquí, tanto en los nuevos casos como en las muertes. Las muertes, eso sí, como podéis ver, va un poquito de retraso, porque también entran con algo de retraso. Tanto el pico de las muertes fue un poquitín más tarde. Ya vemos subida repentina del primer mes. Si vamos, echamos un vistazo bien a la gráfica, que colocó el número de fallecimientos en torno a los 7.000 diarios, meseta durante buena parte del año, y en el caso de los fallecidos, una meseta con colinas, pero una meseta, una meseta estadística podríamos llamarlo, con unos 5 o 6.000 muertos al día y repunte final con un pico máximo registrado el 27 de enero, con 17.500 fallecidos en un día. El pico de contagios fue el 8 y el pico de fallecimientos el 27. Para limar los contornos del gráfico, lo podéis ver, es mucho más sencillo, aparece el promedio de siete días con una línea roja. En el caso de las muertes es roja y en el caso de los contagios es de color azul. Seguir estas dos líneas nos ofrece una curva mucho mejor delineada, que viene a confirmar cómo a lo largo del último año no hemos encontrado el modo de poner freno a esto, porque a pesar de que en algunos países se conseguía dominar esto, el miedo de que se mantuviesen las fronteras tenían que estar abiertas de una manera u otra en los aeropuertos, etcétera. Bien, sabía que, recordad lo que pasó en diciembre con la famosa cepa británica, el linaje que nos decía Andrea, o la sudafricana, que da igual que controlemos una si nos va a entrar desde fuera a otra. Bien, aquí empleo el pretérito perfecto compuesto, es decir, no hemos encontrado el modo de acabar con esto, porque parece que esta maldición ha tocado a su fin. No lo hemos encontrado hasta ahora. Desde esta última semana de enero podemos ver cómo ambas curvas han caído de manera significativa. No estamos ante un diente de sierra, que es lo que se podía pensar hace 15 días, un diente de sierra y después seguirá creciendo, porque ya se han dado a nivel global otras bajadas, una en el mes de junio y otra más en el mes de septiembre, pero siempre volvía a subir. En este caso es una bajada muy sostenida, vamos, que llevamos ya bastantes días. En contagios diarios hemos pasado de los 844.000 del 7 de enero a los 289.000 de este martes, del día 23 exactamente, una reducción del 65% en mes y medio. Si durante los próximos 45 días, es decir, de aquí a la primera semana de abril este ritmo se mantiene, se habrá bajado a aproximadamente unos 100.000 nuevos casos diarios en todo el mundo, lo cual es una excelente noticia porque nos pondría en cifras de hace unos 10 meses aproximadamente, teniendo en cuenta que además serían cifras a la baja, pues sinceramente, ¿qué queréis que os diga? No cabe más que felicitarse por ello y alegrarse. Evidentemente, no me malinterpretéis, es muy pronto para cantar victoria, estamos a 25 de febrero, pero vamos, que no es aventurado de ninguna manera decir que ya podemos atisbar la luz al final del túnel. Está la luz lejana todavía, pero ya podemos verla, cosa que hasta este momento no lo habíamos visto de ninguna manera. Toca, por lo tanto, preguntarse a qué se debe esta bajada de los contagios y como consecuencia inevitable de los fallecimientos. Podríamos pensar que todo esto es por la vacunación, pero claro, sería ser demasiado optimista ya. La realidad es que, exceptuando algunos países, países ricos todos, como hay algunos muy pequeños, como por ejemplo Israel. Israel es el caso, por tanto no más, Israel ha vacunado ya a estas alturas al 88% de la población. No totalmente, el 88% ha recibido la primera dosis. O los Emiratos Árabes Unidos, que han, donde está Dubái y Abu Dhabi, para que nos hagamos una idea, han puesto la primera dosis al 57%, lo he estado mirando, ayer por lo menos habían puesto al 57%, es decir, que están al borde mismo ya, de llegar al 70% con la primera dosis, no con la primera y la segunda. La inmunización no se alcanza hasta que esté como mínimo el 70% de un grupo humano dado, con por supuesto las dos dosis. Bien, quitando estos dos países, la vacunación va bastante lenta. Bueno, quizá esto de bastante no es apropiado, es decir, bastante lenta, porque el desafío industrial y logístico de esta vacuna era inmenso. Pero vamos, si va más lenta de lo que nos gustaría, como es natural. A escala global, solo un 2,7% de la población ha recibido la primera dosis. Este es un dato importante. Podréis decirme, bueno, pues que no sirve de nada, se verá a escala global. Sí, algo nos dice, algo nos cuenta. Porque esta enfermedad viaja con, se contagia con mucha facilidad y viaja con mucha facilidad en un mundo hiperconectado como el nuestro. Si viviésemos en el siglo XIV o en el siglo XV, pues sería más complicado. Pero en el siglo XXI, en el año 2021, caray, aunque se vuele poco, todavía se sigue volando. Los aeropuertos siguen a Madrid, el aeropuerto de Madrid siguen llegando aviones menos que hace un año, pero siguen llegando aviones de todas partes del mundo. Y en el momento en que aparece, pues un linaje nuevo en cualquier rincón, no tarda mucho en saltar de país. Por lo tanto, cuenta el nivel de inmunización a nivel global. Esto se dijo desde el principio que era un desafío global, no un desafío nacional, porque ya sé que es una prioridad recordarlo, pero la enfermedad, concretamente este virus, el SARS-CV-2, no distingue, no mira el pasaporte, ni lo pide, ni nada por eso, ni nada de eso. Así que no podremos estar completamente seguros hasta que toda la población mundial sea inmune, hasta de las selvas marzemotas y de la taiga siberiana. Tienen que tener, si no su vacuna, si al menos que se hayan inmunizado de manera natural, o porque el resto de sus congéneres están inmunizados ya. Podríamos pensar que la vacunación sí que ha hecho posible, por ejemplo, que en lugares muy localizados, como Israel, la tasa de contagio y el número de muertes hayan caído de una manera muy acusada a lo largo del último solo podríamos pensar, claro, a fin de cuentas, con el 88%, con la primera dosis ya de la vacuna, pues algo habrá influido, ¿no? Esta es una pregunta muy pertinente. Pero eso mismo observamos en otros países donde no van tan avanzados, es decir, la caída de los contagios en Israel es similar o incluso en algunos casos menor a la de otros países que no tienen vacunada al 88% ni siquiera al 10%. Vamos a ver tres gráficos que ilustran esto bastante bien. Son tres gráficos que os he preparado para que lo podamos ver entre todos. El primero de ellos es de Israel. Estos son los nuevos casos en Israel. Los tenéis, si echáis un vistazo en YouTube, ya sabéis, los tenéis delante y si no, como os he dicho antes, en la zona de comunidad. Bien, nuevos casos diarios en Israel. Aquí tenemos perfectamente la curva a Israel. En Israel han tenido propiamente dos olas. La primera fue bastante suave, como podemos ver ahí, del mes de marzo, abril. Por ejemplo, la española o la italiana no tuvo nada que ver. La segunda ya vino más dura y la tercera ha sido durísima en comparación con, digamos, con la primera, también con la segunda. Bien, Israel es el país que más gente vacunada tiene. Ya digo, el 88% de la población con la primera dosis. El número de casos nuevos ha pasado de un pico máximo de unos 10.000 casos nuevos diarios a los actuales 4 o 5.000. La capacidad de diagnóstico de Israel es muy buena, por lo tanto nos podemos fiar bastante bien. No estamos hablando de Burkina Faso, de Malawi. Estamos hablando de un país bastante serio. Es decir, que si no son 10.000 los que se diagnosticaban hace un mes o mes y medio, pues a lo mejor eran 15.000. Pero vamos, que la cosa nos permite hacernos una idea bastante precisa. Bien, de 10.000 a 4.000, 4.500, 5.000, se ha reducido un 50%. Bien, veamos ahora otro país, bueno, otro país que me cae a mí bastante cerca. No por nada, sino porque estoy en él. Me refiero a España. Estáis viendo ahora mismo en la gráfica nuestra, primera ola, segunda y tercera. Aquí se ven a la perfección. Hay incluso una ola intermedia entre la segunda y la primera que nos sacudió bien durante el mes de septiembre, finales de agosto y principios de y principios y mediados de septiembre, más o menos. Bien, aquí se ha administrado la primera dosis ya al 6,7% de la población y el 2,5%, es decir, 1.200.000 personas tienen ya las dos dosis. Están completamente inmunizadas. Aún falta muchísimo, como podéis ver, para llegar al 70% que nos otorgaría la inmunidad de grupo a escala nacional. Este es el caso de España. Como vemos, se ha producido un descenso muy acusado desde el pico de la tercera ola, que se produjo en España el 15 de enero, con 35.000 nuevos casos detectados, oficiales, y los 7.400 del día 23 de febrero, es decir, exactamente de hace dos días. Es una reducción del 78%. Bien, vamos a ver un tercer país, para que veáis que no me quedo solo con España e Israel, en este caso país americano. Vamos con Colombia. En Colombia la tasa de vacunación es, no sé, puramente anecdótica. A 23 de febrero había recibido la primera dosis un 0,09 de la población colombiana. Es decir, casi nada, unas 45.000 personas. Colombia tiene unos 50 millones de habitantes, es decir, que tiene una población similar, ligeramente superior a la de España. Pero la curva de contagios, estamos viendo ahora mismo. Su gráfica, como vemos, no es exactamente igual que la española. A principios de la pandemia seguramente tenían contagios, pero desde luego no aparecieron. No hay primera ola. Tienen una segunda, que se dio en agosto, no en septiembre, y una tercera ya a lo largo de los meses de diciembre y enero. Pero aquí vemos que la curva de contagios también ha descendido de forma muy apreciable. Desde el pico último, que en Colombia se produjo el 20 de enero, con 10.000 casos detectados, hasta los 4.500 del 23 de febrero. Esto es una reducción del 55%, más o menos como vemos la misma que Israel sin que haya mediado la vacuna de por medio. Aquí no es como el caso de España, que mal que bien, como ya os he dicho, tenemos al 6,7% de la población con la primera dosis y a un millón y pico de personas con las dos. Aquí es donde habría que hacerse una batería de preguntas. La primera es si habrían descendido en la misma medida los contagios en Israel de no haber vacunado al 88% de la población. La segunda es si ese descenso en lugares como Israel o España sea debido a un recrudecimiento de las restricciones a la movilidad. Y luego la tercera y fundamental es porque están cayendo los contagios en todas partes del mundo de más o menos el mismo modo. Bien, si os soy sincero, no lo sé. Llevo días leyendo sobre este tema, tratando de responderme a estas preguntas y he encontrado algunas respuestas después de hacer unas cuantas lecturas, pero son necesariamente parciales y en algunos casos parten de especulaciones. Especulaciones más o menos bien fundamentadas, pero especulaciones a fin de cuentas y es bueno saberlo. En estas respuestas hay un poco de todo. Es evidente que las restricciones a la movilidad, pues a ver, han tenido que ver y han influido en países como el Reino Unido, donde han sido bastante duras, están todavía siendo bastante duras desde diciembre. La propia Israel, el país ha estado semi-confinado a lo largo de los últimos dos meses, o incluso España, donde hay comunidades autónomas en las que viven no completamente confinados, pero si hay lugares de España donde están semi-confinados. Con los comercios cerrados y fuertes limitaciones en la cantidad de gente que se puede reunir. No se pueden reunir grupos de seis, están los establecimientos cerrados, en fin, en función del lugar de España donde estéis, las sabréis mejor que yo. Claro, esto es lógico. Si se interrumpe el contacto, también se interrumpe el contagio. Esto lo pudimos ver en el mes de marzo y abril. Luego otros apuntan al efecto acumulado en los comportamientos individuales tras un año de pandemia. Esto ya no es algo nuevo. Tanto los habitantes de Tel Aviv, como los de Sevilla o los de Medellín, saben a lo que se enfrentan. Se lavan las manos más a menudo, se ponen su mascarilla, guardan la distancia de seguridad, evitan las aglomeraciones. Hay excepciones, por supuesto. Hay responsables, pero lo normal es que todos hayamos modificado en mayor o en menor medida nuestro comportamiento en el último año. Yo la verdad es que ni me acuerdo la última vez que estreché la mano a alguien. Bueno, que sí me acuerdo de la última vez que fui al cine. Sucedió hace justo un año. Vi sinónimos, por cierto, en los cines alfavil, la película francesa que además no me llenó demasiado. Mi caso no es el único, mi caso es lo normal. Sin vivir obsesionados con esto, que no es mi caso, pues más o menos nos hemos ido adaptando a lo que hay. Y esto necesariamente ha tenido que influir. Luego también influye el hecho de que la seroprevalencia es cada vez mayor. En España ronda el 10%, según el último estudio que se hizo. Aunque es posible que sea mayor. Es casi seguro que sea mayor. El otro día, por ejemplo, fui a comer con tres amigos. Muchos conoceréis los nombres. Jano García, Javier Rubio, el de Academia Play y mi amigo Gonzalo Altozano. Fuimos los tres a un restaurante estuvimos comiendo. Hace una semana. Pues hablándolo, los tres habían pasado la COVID hace meses. Era yo el único que no la había pasado. Por lo que es muy improbable que vuelvan a agarrarla de nuevo. Esto de encontrarme con gente que ya ha pasado la COVID es cada vez más habitual. Especialmente en ciudades muy castigadas por esta enfermedad como la mía. En Madrid hicieron un estudio de seroprevalencia a mediados de diciembre y era algo así como del 19%. Así que no es arriesgado conjeturar que tranquilamente una cuarta parte de los madrileños ya hayan padecido la enfermedad y estén inmunizados. Esto evidentemente cuenta, porque el virus va perdiendo huéspedes en los que reproducirse y seguir contagiando. Luego ya por último, la vacuna, que también importa. Los resultados preliminares de Israel son muy esperanzadores. Hace un par de semanas el gobierno israelí hizo público un estudio en el que informaban de una reducción del 85% en los contagios entre los que se han administrado una sola dosis de la vacuna. De la de Fitsar, concretamente. Así que en marzo, conforme avance esto en otras partes del mundo y se concluya la vacunación en Israel, pues se podrán sacar conclusiones más definitivas al respecto. Entre tanto, pues ahora sí que sí, podemos ver la luz al final del túnel. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Mark, que está en Estocolmo y recoge el guante de la pregunta que hacía ayer Javier sobre qué pasará cuando se hayan minado todos los bitcoins. Te grabo este mensaje a raíz del comentario que dejó otro oyente, Javier, preguntándose qué pasaría cuando todos los bitcoins estuvieran minados y cómo se ganarían la vida los mineros. Bueno, como él apunta y tú también creo, aparte de la recompensa de nuevos bitcoins que se generan cada vez que se inscribe un nuevo bloque, los mineros también reciben una comisión. ¿Y quién paga esta comisión? Pues la paga la gente que quiere hacer transacciones. Como hay un número limitado de transacciones que se pueden registrar en cada bloque, las que se registran en el primer bloque que viene, en el siguiente bloque, son las de las personas que están dispuestas a pagar una comisión más alta. Esta comisión hoy en día suele ser baja en momentos normales porque no hay tanta gente que quiera transaccionar, pero en momentos con mucha demanda y mucho movimiento puede haber picos en que es más alta. Entonces la idea es que si llega a pasar que bitcoin se convierte en una moneda de uso generalizado y completa su monetización, pues la gente estará dispuesta a pagar más comisiones. ¿Y por qué? Pues claro, como apunta el oyente, será mucho más caro previsiblemente hacer una transacción y eso podría ser un problema. Pero la idea es que esta cadena principal de bitcoin se va a utilizar solo como cámara de compensación o incluso para guardar los bitcoins que quieras tener a largo plazo. Pero para el día a día, los usuarios normales como yo o el oyente, pues podremos utilizar una segunda capa que no será tan segura como el propio bitcoin, pero será suficientemente segura para las cantidades que utilizamos el día a día. Y entonces esta capa principal de bitcoin se utilizará solo para aquellos bitcoin que no quieras mover mucho o pues si hay entidades equivalentes a los bancos actuales, pues ellas entre ellas podrán compensarse lo que se deban una a otra o de sus clientes a través de esta cadena principal, pero no para pagar un café, por ejemplo. Espero que haya podido ayudar y seguro que hay otros otros oyentes que pueden dar más detalle de lo que yo lo hago. Pues muchas gracias, Marc. Vamos a ampliar ahora el debate con Ángel, que nos habla de esto mismo. Como bien dices, el último bitcoin se minará dentro de 100 años. ¿Qué pasa? Que, bueno, mucho antes de esos 100 años, pues habrá tal escasez de bitcoins que una de dos o bien el precio está exorbitado, está completamente fuera por las nubes. Bueno, está ya, pero no hablo de más, hablo de cientos, de miles, de incluso puede que millones de dólares. Harán que las transacciones sean muy caras, obviamente, en las comisiones de minado, digamos que, que bueno, pueden hacerlo prácticamente inviable. Así que se convertiría simplemente en un refugio o valor, pues bien como el oro, o bueno, dada su escasez. Entonces, yo creo que ahí entrarían otro tipo de tecnologías. De hecho, bueno, bitcoin no se ha oído nada de que vaya a cambiar el sistema de minado y de momento va a seguir con Proof of Work. Ethereum sí que va a sacar una 2.0, por así llamarlo, entre comillas, para hacer Proof of Stake, en lo que no va a requerir tanta cantidad de energía y el coste de minado no va a ser tan caro, lo cual no hace que encarezca tanto la transacción. Entonces, bueno, yo creo que Ethereum o incluso protocolos tipo Cardano, los ADA, que se minan también por nodos, en vez de ser por Proof of Stake, es por nodos. Con cuanto más nodos haya conectados que tengan Cardano, el protocolo hace que sean más rápidas las transacciones. Y las recompensas por esas transacciones, pues se te van acumulando como una especie de intereses añadidos a tu cuenta. Lo mismo que pasa con las DeFi, que han salido, bueno, no hace mucho, pero ya salieron en 2017-2018 con las Lend de Ethereum, casi todas trabajan en plataforma Ethereum, ahora pues tienes muchos, el Marker, tienes los AVE, bueno, tienes algunos más, ¿vale? Unos cuantos. Entonces, esto lo que hace es eso, que tú prestas y recibes intereses, o sea, tú te conviertes en una especie de banco. El tema es, a lo que voy, que en un principio yo creo que el Bitcoin dejará de no minarse, porque seguirá minando. Lo que pasa es que será muy caro. Yo creo que más para el uso se usarán criptos minadas con Proof of Stake, que debe ser mucho más barato y en un principio, bueno, están más al alcance, ¿no? Digamos, de todo el mundo. No tienes que tener una granja de minado con 500 tarjetas gráficas conectadas para conseguir un Bitcoin y que estás consumiendo una cantidad de energía bestial. Simplemente te vale con un ordenador personal tranquilamente, con tu wallet, que haga que cuantos más criptos de esa en concreto tengas, más vas a recibir. Entonces, bueno, creo que el futuro de las criptos es ese. De Bitcoin, pues no lo sé, creo que lo que he dicho antes, un refugio de valor y ya está. Pues sí, efectivamente, Ángel, yo creo que la cosa irá por ahí. El Bitcoin es deflacionario por su naturaleza intrínseca, al menos mientras no registre novedades, que estamos dando por hecho que esto va a ser así por los siglos de los siglos. Claro, a ver, en un siglo puede pasar de todo. Recordemos que hace solo 100 años imperaba el más estricto patrón oro, y hoy ya ves tú, ni nos acordamos de él. Bueno, yo creo que con esto ya queda más que visto para sentencia este tema, aunque bueno, si queréis podéis aportar alguna cosa más sobre esto que no se haya dicho todavía. Bien, vamos ahora con Ivonne de Vizcaya, que nos habla de las transformaciones sociales que van a traer los vehículos autónomos. Mira, yo te llamaba para comentarte que aquí nunca se comenta un cambio social que va a ocurrir dentro de unos años, y todos los medios de comunicación lo comentan. Y es que todo el mundo habla de los coches autónomos a nivel técnico, que si estamos ya en el nivel 2 o en el nivel 3, que si Tesla, que si Waymo, pero nadie habla, por ejemplo, de los importantes cambios sociales que esto va a cargar. Pues por ejemplo, si yo, por ejemplo, ahora mismo, pues para irme a trabajar, tengo que vivir a unos 50 kilómetros como máximo de un lugar de trabajo, o es decir, si un señor tiene que llegar a trabajar a Madrid o a Barcelona o a Londres o a Ciudad de México y tiene que estar construido un terruño de pocas decenas de kilómetros a su alrededor, pues el coche de autónomo va a permitir que yo pueda irme a desplazarme todos los días o en la distancia de unos 200 kilómetros, por ejemplo, y mientras yo estoy desplazándome con el coche autónomo, pues yo puedo estar teletrabajando, por ejemplo, o puedo estar durmiendo, o puedo estar leyendo, o puedo estar viendo una película, por ejemplo. Esto va a permitir que los desplazamientos para trabajar, o bien, pues para irse a hacer grandes compras, pues sean muchísimo mayores de lo que ahora estamos acostumbrados, ¿no? Entonces eso va a cambiar un poco nuestro esquema mental de las áreas metropolitanas, de, por ejemplo, pues de estar concentrados en torno a una ciudad o a pocos kilómetros, y luego también va a conllevar de que haya una mayor competencia entre las regiones, porque ahora al estar menos pegados al terruño, va a ser mucho más fácil que uno pueda moverse a unas distancias tal y pensables, y que uno pueda cambiar su residencia, y desplazarse habitualmente a otra provincia, por ejemplo, y esto va a hacer que haya mucha mayor competencia entre las regiones, pues a nivel fiscal, pues para atraer residentes o empresas. Y yo quería que me comentases, por favor, los cambios sociales que va a caer el coche autónomo, aparte también del teletrabajo. Vale, muchas gracias y un saludo, Fernando. Hasta luego. Sí, claro, Ivonne, esto que cuentas es indiscutible. Los vehículos autónomos serán una revolución total cuando lleguen, empezando porque permitirán que mucha gente no necesite tener automóvil, pero a la vez pueda disponer de sus ventajas. Bastará, no sé, con una aplicación, por ejemplo, como la de Cabify, y en unos minutos estará en la puerta de tu casa, el automóvil, del tamaño que tú quieras, te llevará a donde le hayas dicho y de regreso harás lo propio. Es decir, que sacará vehículos de las calles. A veces no somos conscientes, pero los automóviles se pasan la mayor parte de su vida estacionados, no circulando. Eso es algo que no sucede, por ejemplo, con los trenes o con los aviones. Los primeros están todo el día circulando de aquí para allá y los segundos volando. Paran para recoger pasajeros, para cargar combustible, bueno, y para hacer las revisiones pertinentes. Bueno, la mayor parte de trenes ni siquiera repostan combustible porque son eléctricos, se alimentan con el pantógrafo. Con los automóviles en propiedad sucede, pues, eso mismo, que están esencialmente aparcados en un garaje o en la calle, agarrando polvo y cagadas de paloma. Si es como están, pues, prácticamente todos, casi todo el día. Pensad, si, por ejemplo, vais todos los días al trabajo, pues, quizá media hora por la mañana, media hora por la tarde, y el resto del tiempo, en vez de 24 horas, ese automóvil ha pasado una hora circulando. En otros casos, menos todavía. Así que no es descabellado pensar que una vez estén los vehículos autónomos ya lo suficientemente extendidos, pues, se formen compañías, bueno, quizá la misma Cabify o la misma Uber, que los exploten comercialmente para llevar gente por las ciudades o de ciudad a ciudad, con la ventaja, claro, con respecto al tren, de que se trataría de un transporte puerta a puerta. Bueno, esto llévalo, tiene todavía más implicaciones, ¿eh? Llévalo al transporte de mercancías. Un camión que sale de Valencia o de Murcia, cargado de limones, por ejemplo, con dirección a Hamburgo, necesita hacer paradas para que su conductor duerma y, bueno, y haga los descansos obligados por ley. Un camión autónomo no necesita parar si tiene suficiente carga de combustible o una batería. Aquí, como vemos, desaparecería un empleo, que es el de conductor. Pero, claro, aparecerían otros, como el de gestor, de esas redes de vehículos autónomos, que no serán redes sencillas, bueno, y sistemas de asistencia en carretera, que sean sistemas rápidos, por si un vehículo, pues, tiene una avería y queda parado en mitad de la autopista. Bien, vamos ahora con Diego, que me hace una propuesta. Y me tienes enganchado a todas las cosas que haces. Me sorprende la capacidad de trabajo que tienes. Quería decirte que soy un niño de la transición y que, como tal, vivimos la transición como, bueno, un espacio de novedad, en el que veíamos a nuestros mayores contentos por las cosas nuevas y por las esperanzas que se transmitían no tanto las personas que nos rodeaban, mayores que nosotros, sino después, aparte, por lo que veías en la televisión. Llamadas a la libertad, llamadas al progreso, a la concordia. Bueno, parece que últimamente la concordia es una palabra que se ha olvidado y no hay llamadas a la esperanza de un futuro mejor, al contrario, sino que hay llamadas a un futuro peor. En alguna de las medidas que estamos viendo últimamente notamos una regresión a cosas del pasado, como el control de la prensa. Y otra que me sorprende muchísimo que es el tema del control del precio de los alquileres. La razón de mi llamada era proponerte que hagas un programa sobre la renta antigua, que es una medida de la época de Franco, supuestamente para beneficiar a las rentas más desfavorecidas y que lo que hizo fue generar una disrupción en el mercado inmobiliario que duró generaciones y que después costó muchísimo, muy avanzada ya, la época democrática, solucionar. Pues muy bien. Muchísimas gracias, Fernando. Sigue así y te reitero, no sé de dónde sacas tiempo para hacer todo lo que haces. Venga, un abrazo. Pues sí, Diego, el ambiente político en España se ha envenenado bastante de unos años a esta parte. Bueno, esta es la consecuencia de que proliferen en las Cortes partidos que quieren romper con el consenso constitucional y lo hacen además en abierto y directamente. Esperemos que resista ese consenso, vamos, y que esto solo sea una fiebre pasajera. Vamos, que nos inmunicemos contra esto del mismo modo que nos inmunizamos ya en su momento contra el terrorismo. Piensa que hace solo 25 años teníamos a una banda terrorista poniendo coches bomba y el sistema sobrevivió y hace 40, además de esa banda terrorista matando mucho más, teníamos unos tipos dando un golpe de Estado. Así que, y a todo esto sobrevivimos, hay que poner las cosas siempre en perspectiva. Luego, respecto a esto que comentas de la renta antigua, pues no es mal tema. Para quienes no lo conozcan, que es muy probable, esto fue una de esas ocurrencias del franquismo que aunque no quieran reconocerlo, tanto gustan ahora a la izquierda actual. Consistió en congelar los alquileres mediante dos disposiciones. La primera era que el contrato de alquiler se prorrogaba sin idea hasta el fallecimiento del inquilino. Porque la vas hoy y hasta que te morías tenías, el dueño te tenía que seguir renovando el contrato. Y la segunda, que tras la muerte del inquilino, su cónyuge o los descendientes podían subrogarse el derecho, los derechos y las obligaciones de ese alquiler. Es decir, que el contrato pasaba a ser más que vitalicio, pasaba a ser perpetuo. Poco que tuviera descendientes, ya era para siempre. Y claro, con unos incrementos de precio irrisorios. A la vuelta de 20 años, pues ¿qué pasó? Que había dos mercados de alquiler que nada tenían que ver uno con el otro. Por un lado, los de renta antigua, que eran muy baratos, pero solo podías acceder a ellos si tus padres te legaban el derecho. Y los del mercado libre, con el problema que una vez que alquilabas, pues ya tenías que alquilárselo al mismo y a todos sus herederos. El resultado es que el mercado de alquiler estaba medio muerto a mediados de los años 80. Vamos, que casi nadie se arriesgaba a alquilar, a poner una casa en alquiler. Hace ya años que aquello se acabó, pero vamos, parece que quieren poner en marcha algo parecido, aunque con otro nombre. Claro está, cuando toque hablar del tema, Diego, lo haré, que es que ahora no tengo ningún gancho de actualidad, pero vamos, no creo que tarden mucho en dármelo porque se han agarrado a este tema y lo haré, por supuesto, con todos sus antecedentes históricos. Bien, vamos a terminar, ya vamos con Pizarro, que nos habla del tema este de Biden y China. La dictadura china es un torrente de propaganda, con gotas de hechos ciertos adecuadamente deformados e infinidad de hechos ciertos omitidos. Si dudas de un político es obligatorio para la salud democrática, dudas de una tiranía es vital para contenerla. José no sabe ni él ni nadie cómo va a contener el expansionismo chino, pero a esto le ha dedicado unas palabras acerca de los principios y de las alianzas, que perdieron su sentido nada más ser pronunciadas, puesto que iban sin respaldo de hechos palpables. Y con palabrerías huecas, a las tiranías no les cambia ni un gesto de la cara. A quien le cambia la cara y aplaude con entusiasmo las grandilocuencias y vacuidades es a la Unión Europea, una aliada de Estados Unidos inoperante que andaba airada con Donaldo y que seguro agradece la fanfarria. La estrategia de José con China está por ver y parece que va a ser reactiva, que es la mejor manera de llegar tarde a todo. Veremos en qué se parece la realidad china a su propaganda y cómo baila el sectogenario José la música que China le quiera poner. Un cura saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, mañana habrá contrahistoria, así que os espero a los de iVox, os espero en el canal vecino, a los de YouTube, pues aquí en este mismo sitio. Hasta mañana, amigos.